Muy buenas, ¿qué tal estáis? Me han partido los oídos Me da miedo hablar ya, no vaya a ser que nos deje el sordo Muy buenas, ¿qué tal estáis? Ahora sí, bienvenidos de nuevo a mi canal Vamos a empezar de Ascen Una maravilla que estábamos esperando hace un tiempecito Vamos a bajar los audios, ¿vale? Que no quiero... Que no quiero tampoco molestar mucho Ajustes Audio Vamos a bajar un poquito lo que es la música Que no nos importa, no vaya a ser que nos deje un poquito de copy Los efectos más o menos, vamos a dejarlo bien Vamos a bajarlo un poquito A 80 El diálogo bien, escena bien Home Cinema Venga, a los Hot Cinema Vale, vamos a ver los botones Alá, todo seleccionado Vale Está todo bien, ¿no? Perfecto, vale Disposición de los controles Ahora iremos probando Vamos a ir a ver el tutorial como siempre Juego Tutoriales Sí Subtitulado de escena Sí Ayuda a apuntar Bueno, vamos a verla como está Y nada, vamos a dar este jueguecito Está en Xbox Gamepad de salida Día 1 ya Ahora mismo En cuanto estéis viendo el vídeo Ya está para descargar gratis Si tienes Xbox Gamepad, claro Vamos a darle un jugador Vamos a ver lo que sería Pues como siempre Los primeros pasos Vamos a ver el tutorial Vamos a ver unas impresiones Vamos a ver qué tal el juego Que le han dado una apuntación Más o menos de 72 72 O 7,2 No lo sé No lo sé A Returna también le dieron ahí un poquito Porque la gente no era capaz de pasárselo Y la verdad que el juego tiene muy buena pinta Es un rollo Es un rollo JRPG también Venga bajadita de FPS Si escucháis el Cada ciclo Miles de vidas llenan de esperanza Llenan a la superficie de Vélez Se ve brutal, eh Se ve espectacular La mayoría pagan el elevado precio del pasaje Entregando su vida a las corporaciones A través de un contrato Son las llamadas Contrayentes Esclavos en todo Menos en el nombre Eres uno de los contrayentes del grupo Ascensio La mayor corporación de Vélez Sin poder salir de lo más profundo y húmedo De este colosal arqueología Se limita a hacer los trabajos A 50 de los ciclos Hasta que acabe tu contrato Sufras una muerte prematura La que llegue antes Vélez Te doy la bienvenida Con una buena patada En la entrepierna Como a todo el mundo Pero todavía no estás Fuera de combate Bueno Eso soy yo, ¿no? Ah, vale Podemos crear el personaje Tío Vamos a lectorizar, ¿no? Vamos a ver un poquito las cosas Hay que ir pulsándolo No para ir viéndolo, ¿vale? Es rollo cyberpunk Vamos a ir rapado, tío Confirmamos Vale, vamos a ver qué tal, ¿eh? Vamos a comernos un poco Lo que viene a ser el tutorial El ser nuestro incorporamiento relativo La causa del problema Parece apuntarlo La dice el sistema Vale, nos movemos con el joystick normal Aquí hay dos hippies Puedo hacerle algo, ¿no? ¿No? Localiza El control de ser Interactúa Analiza Vale Vale Estela Vamos aquí para acceder Está en el diario que dice Encuentro información sobre una infinidad de elementos del mundo Aquí verás información sobre lugares, personajes, especias, líneas, corporaciones Y conocimiento general sobre el mundo Y tecnología Obtendrá más información sobre los enemigos tras derrotarlos Y podrás aprender a jugar a través de la colección de tutoriales Perfecto Vale, aquí tenemos Toda Se me ha ido una pestaña Pestaña del diario, mapa y misiones Echale un vistazo a las misiones empezadas y completadas Y asustado Decide cuál seguir Comprueba el nivel de recomendación Para las misiones secundarias En el mapa verás toda la zona que has visitado Y verás dónde ir a continuación Vale Vale, esos rollos RPG Vale, a tela Pestaña de diario prótesis Puede equipar prótesis y módulos en cualquier momento Pero ten cuidado Puesto que consumirás energía al cambiar de prótesis Y las prótesis se ordenan Según la potencia que pueden aportar Los atributos actuales Vale Vale, aquí tenemos Vale, principales secundarias inactivas Vacío Hay que cogerle rollo a... No me puedo mover por el mapa, tío Aquí, vale Aquí tenemos el verde Y las secundarias son las cajitas Vale, vamos a ir dando un garbeito No tenemos ahora mismo ningún tipo de nada Vale, vamos a ver las armaduras Pestaña de diario, armadura Puedes equipar armaduras en cualquier momento Seleccionando parte de la cabeza Parte superior, parte inferior del cuerpo En resumen Comparar los tipos de defensa Vale, hace una comparación como siempre Vale, tengo ahí pantalones free flow Torso vacío y cabeza vacío Arsenal Puedes ver y cambiar tu arsenal sobre la marcha Es posible ver varios armas Y un equipo táctico de tu selección Las armas se ordenan según el nivel de versión y tipo Perfecto Esto es interesante Vale Pestaña de diario, personajes La pestaña de personajes contiene un resumen general De tu personaje de su nivel de sus habilidades Y sus tributos También te permite distribuir puntos de habilidad Comparando las recompensas que no hayas reclamado Vale No tengo más armas No tengo táctico Piernas No tengo nada Simplemente me lo cuenta Te calles un momento Habilidades Vale Puedo elegir la habilidad que quiera O estas son todas las que tengo Parece que no puedo Vamos a ir avanzando Vale, vamos a llegar a la sala de control Vamos a ir avanzando Y ahora poco a poco vamos a ir viendo Que nos encontramos por ahí Ahí veo Pero se irá Habilitando zonas, ¿no? Aquí hay algo Vale Block digital Registro de mantenimiento Todo funciona Y al mismo tiempo está roto Como siempre Los manteni-bot Están haciendo su trabajo Esa chatarra voladora Sigue Saludando como si no se le fuera El silicio en ello Y todavía no sé qué traman Vale Como un coleccionable sin más No lo recojo, ¿no? Se queda ahí Vale, perfecto Se queda ahí como recogido Y ya está Chin-pum Cursa B para lachearte Y así poder pasar por los obstáculos Vale Solo una vez Sí No tengo por qué dejarlo pulsado Vale Vale, no hay que dejarlo pulsado Para lacharse Vale, el entorno es muy guapo, ¿eh? Ya os digo Es rollo Cyberpunk Interacturo con objetos Con la X Hay muchos tipos de elementos interactuables Como terminales, puertas Y objetos que puedes recoger Vale Hay que darle al like O dejarlo pulsado, tío Ah, vale Ya, ya lo entiendo Eso es para pasar hacia atrás Vale, que soy tonto, tío Eh, aquí hay un hippie Investigar Unicredito Vale, nos ha dado como dinero, ¿no? Pulsa arriba En cualquier momento de la selección Te muestra el objetivo La trayectoria del navegador Ah, vale Si le damos para arriba Nos muestra el camino Ya era hora, tío Ya era hora que apareciera algo así Nos muestra el camino más directo, ¿vale? Autorizamos Aquí está Podrás conseguir más segmentos de mapa Al llegar a zonas nuevas Si usted lo analizará Y descargará automáticamente Los mapas de la zona En la que te encuentres Y almacenarán tu diario Vale Aquí hay un coleccionable primero Vamos a cogerlo Joder, tenía razón No debería haber caído Una nueva vida En conseguir un trabajo Con un grupo de sexencio El viaje a Belen Y instalarme aquí Yo solo tenía que trabajar Para pagar mis deudas De contrayente Llegué aquí Me dieron todo el trabajo Supongo que es lo que podía llamarse Un hogar Pero no es para nada Lo que anunciaba Vimos en un vertedero Gobernado por un psicopata Y trabajo en un lugar mucho peor Me va a llevar el resto de la vida A pagar El resto de la vida A pagar la deuda Lo único esperanzador Es que todos los que estamos aquí Estamos igual de jodidos Y hay algún modo En todo esto Así que tiramos para adelante Me he encontrado con gente muy buena Mejor es que mis paisanos En mi antiguo hogar Hablamos pronto Por holo, ¿vale? Será por holograma Vale Voy a ir leyendo vosotros también Aunque yo vaya diciendo Han enviado refuerzos Veo que el problema Ha llegado a los jefes De las aglomeraciones De no ser así Pone Me había Alejado aquí Abandonado Para que me se quedara la prótesis Soy Tramer Espero que hayas traído armas Vale Este me va a regalar La primera prótesis La IC se ha quedado atrapada En un bucle infinito Lo que haya causado Se encuentran detrás de esa puerta Justo con el puñado de ferales Que no se sabe dónde está Me arrancó un pedazo de mulo De un bocado Lo único que puedo hacer Fue arrastrarme aquí Y encerrarme en esta sala Oh ¿Por qué no está sustitulado De la contestación? ¿Qué? No está sustitulado De la contestación Tío Que fallo El camino de regreso Está despejado ¿No? Vale Me arrastraré al zarrio A buscar un sucio del pony Y cuando lo encuentre En fin No haré nada Supongo He desbloqueado la puerta Buena suerte ¡Qué coraje, tío! ¡Qué coraje, tío! Me he quedado flipado Esperaba Ahí voy a terminar, tío Vale No hay suficiente No tengo suficiente dinero ¿No? Vale Y esto parece que es interactuable Pero no se puede interactuar Investiga la causa del apagón Vale, vamos al lío Hackea todo lo que está Al alcance de la ciberconsola Mantenido Y Muchos objetos Esparcidos por el mundo Requieren una ciberconsola Capaz de hackear Este tipo de objetos En concreto Puede ver lo que puede hackear Con la ciberconsola En la pantalla de nuestro De personaje de tu diario Aunque en general Aparecerá indicando Mientras juegas En un color amarillo Es posible que las puertas Y los cofres Estén protegidos por DRI Más complejos Por lo que requerirán Ciberconsolas más potentes Mejora la utilidad Y aumenta Vale, tenemos que mejorar Nuestra ciberconsola Para poder hacer Mejores hackeos Vale, ya ¡Uh! Vale, ya la cosa va a cambiar Ya la cosa va cambiando Lo digo ya Vale, esto ha hackeado De free ¿Y en qué momento Empieza a disparar? Ya esto Tiene que ser hostil ¿Eh? Pero tío, ahora ¿Por qué me está poniendo Ahora esto En inglés? Usa RT ¿Qué está pasando, tío? ¿Por qué está tan mal Sustitulado? Usa RT para disparar Recarga automáticamente Ejecuta Vale, recarga con la X O me está tocando la moral Me ha tocado la moral eso, tío ¿Qué fallo? ¿Qué fallo, tío? ¿Qué fallo, tío? Tío, de verdad te lo digo No está No está No está La ha sustitulado mal, tío Está como mal sustitulado ¿Qué fallo? Ahora sí Ahora está bien, tío Un tutorial básico Como es el de disparo ¿Cómo va a estar mal sustitulado? A punta alto A punta alto Manteniendo LT Para disparar sobre enemigos Pequeños y obstáculos También puedes infligir Más azoramiento Cuando levantas las armas Vale, LT Perfecto Vale, si le voy dando al gatillo Voy a coger aquí Atrás que tenía vida Si le voy dando al gatillo Va más rápido que Si le voy dando al gatillo Va más rápido que si lo dejo pulsado Al no ser Al no ser Semi-automático Vale, esto es como granadas, tío La granada no nos la han explicado Pero yo imagino ya que será El gatillo trasero Vale, vamos a acceder aquí Ahora imagino que habrá oleada, ¿no? Efectuando diagnóstico La lectura es errónea Vale Vale, son de nivel 2 Preparaciones actuales Vale, se lee bien, ¿no? Sí, se lee bien Aquí Pune y nos estamos Nos estamos bañando en excremento Aquí arriba Y tú mandando informes De fructurales de energías erráticas He recomendado una tarea Terminala Me he cargado el córdico Para formar el acceso No vuelves a llamarme Hasta que no lo hayas terminado Vale No me rayes, loco No me vengas a disparar ¿Por qué me disparan esos también, tío? No puedo recoger nada ¿No? De los biónicos estos, tío Me hacen críticos también Vale, vida completa ¿Dónde me veo la salud, tío? Vale Abajo Ahí no hay nada Pero voy a matarlos Para que me den experiencia Si la veis abajo Si la veis abajo a la derecha Se ve la experiencia Lo azul no sé qué es No sé si es el gasto de habilidad Pero se ve en rojo Supuestamente la salud Vale Hay como dos ¡Ayú, ayú, ayú, ayú! Esto para jugarlo con amigos Tiene pintaza, tío, eh Para jugarlo con amigos Ya os digo que tiene muy buena pinta Se ve brutal ¿Dónde vas, loco? No me fío, eh Vale, vamos a seguir Voy a coger esto Vamos a seguir ¿Esto qué es? ¿Pink? Algo rosa he cogido No sé ¿Qué es? Vale Cogemos munición No tengo vida Necesito vida ya Ten cuidado con la gente De la zona peligrosa Hay algunos Que no te atacarán al verte Y te dejarán marchar Y no te vas Prepárate para pelear ¿Cómo? Ten cuidado con la gente De la zona peligrosa Hay algunos Que no te atacarán al verte Y te dejarán marchar Si no te vas Prepárate para pelear O peleamos, tío Yo quiero pelear Yo quiero experiencia Yo quiero experiencia Y esto solo se consigue Matando a gente Eso solo se consigue Reventando a gente Un nuevo arma Que espero que sea secundaria ¿No? Vale Y ahora vuelva a estar Tío En inglés No entiendo esto De verdad Piquea con la X Inmediatamente Vale Si lo dejas pulsado Te lo equipo automáticamente Vale Pursa ahí Para cambiar En el Arma secundaria ¿Vale? Perfecto Perfecto Investigar Vida completa Aquí hay un Looter Vale Del casco Del casco Que me lo equipo Perfecto Y aquí ya tenemos Vamos a hacer la primera misión ¿Vale? Purga de memoria iniciada Purga completada Empieza el salseo ¿No? Iniciando los valores Desde defecto Hice lista Para el reinicio Vale Vámonos ¿Puedo coger por abajo? Claro que sí Tío Voy a romper esto Voy a coger cositas Está guapísimo Os lo digo en serio La verdad que Admiro que no me ha Lo que no me ha gustado Es el tema de Lo que no me está gustando Es el tema de El descontrol que hay Con el tutorial Y a la vez Los subtítulos Tío No sé si me explico Si me estáis entendiendo Es decir Eso de que Los subtítulos Estén como mal doblados Algunos sí Unos no No sé Llamarme loco tío Pero es un fallo básico Es que acabamos de empezar El juego Nadie lo ha testeado En español Un testeo básico De empezar el juego Vale Subo nivel 2 Completo misiones Reclama recompensa Y derrota enemigos Para obtener experiencia Cuando subes dos niveles Te hace más fuerte Inflige más daño Y consigues nuevos puntos de habilidad Lo que os digo Acabo de empezar el tutorial No llevo ni 21 minutos Tío Y ya se ve que hay fallos De doblaje ¿Me entendéis lo que os digo? Es decir Deberían de haber dicho En plan Oye Alguien que lo testee En los idiomas ¿No? Pero Nope Así que nada Vale Vamos a seguir adelante Esto no nos va a hacer daño Vamos a darle por aquí vivos Aquí sí Ah Esta sí es una semi Un subfusil Digamos Mira Ahí arriba hay algo Vale Es hackeada Tengo un punto de habilidad Que conseguir Estos ahora mismo Los puedo matar Con el otro arma Así que no me voy a rayar Y voy a ir con la pistolita Vale Hemos vuelto Donde estábamos Tenemos que hablar Con el Nota S ¿No? Yo ya he cogido esto Tío ¿Por qué no me lo marca? Vale Vamos a seguir adelante Vale Estoy autorizado Y automáticamente Me abre la puerta Vale Estoy recogiendo Dinerito Ahí hay algo En la pantalla Como de ADN Y un mapa También Vamos a activar Primero esto Executando Secuencia Arranque Completado Efectuando Dignóstico Completado Reinicio Completado Y ha funcionado En plena capacidad Vale Ya está Desaparecido Vale Vamos a ver Si esto es como Una primera misión Y nos vamos a base O a ver como El cumplimiento del registro De contingencia general Procede a los túneles De emergencia Vale Ha cambiado Me lo imaginaba Que iba a cambiar El camino Vale Por aquí vamos bien Vamos a intentar Ah bueno Encima que hemos cogido Por arriba Por donde no sabía Cómo coger Vale Voy a digitar Donde de trabajo Localiza bloqueo Posiblemente en el subnivel 2 Repara bloqueo Nota Vale Perfecto Investigamos Y ya tenemos La primera granada El equipo táctico Comprende desde granada Hasta robot Despliega el equipo táctico Usa De nuevo Para detonar Vale Perfecto Y se carga Es decir La granada táctica Se carga Es cuestión temporal Así que Vamos a probarla Ahora nada más empezar Cuando haya un poquito De salseo No Me está rayando ¿Cómo tiro la granada Tío? ¿Cómo tiro la granada Hermano? Ah Es que se está cargando Joder Tío No la tenía cargada Yo me estaba ahí Super rayado Vale Ahora sí He tenido que cambiar De arma Vale Ahora sí tengo la granada Cargada Porque parece que también Hay como Estamina que recoge Del suelo Vale Perfecto Tenemos más o menos La vida completa Vale Hackeo ¿Haces full? ¿Hace full? Voy a tirar Vale Perfecto Ah es de tuneo Tío Vale Ahora mismo Esa granada Es de tuneo El lanzamiento de granada Por ahora Es incómodo ¿Vale? A no ser que tenga Otro botón Para lanzar granadas Es un poco Incómodo Ahí hay algo Componente básico Todas las armas Se pueden mejorar Si tienen los componentes Necesarios Va a haber un armero Para mejorar cualquier arma Que poseas A la siguiente versión Cada nivel Aumenta el daño Las mejoras de armas Se aplican a todos los Duplicados de ese modelo Aunque venda la protectora P1 actual El juego Recordará la versión Que poseas Cuando la vuelvas A comprar Muy bueno Eso Muy bueno Eso Voy a cambiar Aunque no sé Si tengo munición Infinita Que me da que sí De reciclaje Descresivos Muy dinámico Se ha perdido la conexión Modo apagado Predeterminado Aquí hay un hippie Vale Enciende carga táctica Y cositas también He cogido el dinerito Vamos a ver Si llegamos A la región O no Ahí está Uy Empezamos con el primer Boya Semiotomática Piñón Empezamos con la Semiotomática A hierro No lo veo Ahí está Hostia Pero como What the fuck Voy a morir Totalmente Donde puedo rodar Tío No puedo rodar Es que no me han explicado Nada de rodar Tío No me han explicado Nada de rodar Y esquivar No puedo esquivar Tío Donde esquivo Loco A la X Tío Vale gente Se esquiva la A Vale Es que no me habían explicado Nada de como esquivar Tío Explícame como esquivo Cojones Que si no era imposible Tío Ahora sí Ahora sí me lo paso Tío Pero antes Sin que me explicaran Sin que me explicaran Las cosas Tío Era imposible Ahora sí Venga Vamos Vamos a acabar con este boss Ahora sí puedo Buah Ahora me suelta vida Ojo Lo mismo me deja tirado Y no me lo paso tampoco Os lo digo yo Tengo que tenerlo siempre controlado a la vista Creo que puedo pasarme Creo que puedo pasarme Creo que puedo Pasarme de la zona sin matarlo Pero yo voy a matarlo Porque quiero la experiencia Sí se lo voy a matar Vale gente Es que lo que ha ocurrido Es que antes No me han explicado Cómo esquivar Vale Y se esquiva A la A Vamos a llegar a la zona ya Así sí Vale Esto ya tenemos Como una primera prótesis La prótesis se puede comprar Y encontrar Te proporciona habilidades nuevas Y funciona aún mejor Si están en sincronía Con tus habilidades y atributos Está la prótesis A través del diario Y mientras esté por ahí Os voy a visitar un injertante Si lo haces sin un injertante De por medio Consumidas energías Es posible encontrar prótesis Nuevas por todo el mundo Vale Pues voy a esperar al injertarte ¿No? Habilidad de prótesis Ejecuta Las habilidades Con el LB o RB Aumentan la energía El uso de la regeneración Algunas habilidades son automáticas Vale Joder Joder tío Que bien han hecho Lo de la traducción Bro Lo de la traducción Ahí Nada Voy a ir siempre Creo que no se me gasta La Ay aquí hay un cofre Tío No me lo voy a dejar Perfecto Vámonos Aquí tiene pinta De que va a haber Otra historia Otro jaleo ¿O no? Vale De energía parece Que tiene que ser Lo azul O eso parece Vale Elige tu destino Arqueología Las madrigueras Perfecto Pero no puedo elegirla Vale Simplemente Queda a la Y listo Vamos a ver Si nos explica algo Y si no pues Lo dejamos por aquí Vamos a ver esto Vale no Aquí simplemente Es un ascensor Sin más Si está Chulo eso Que es un ascensor Esperando Vale Un juego de Neo Giant De De As Pues ya Podríamos haber Verificado Y confirmado De que los Subtítulos Por lo menos Se correspondían Por favor Que es que Es el principio Del juego Es que es Media hora Y hubiera quedado Guapísimo Un tutorial Subtitulado En español Pero bueno Ahí me han fallado Algunos subtítulos Que han cogido Bastante perla Y que me explicaran Cómo esquivar Es decir Cómo Pero bueno Por ahora Lo que Transmite el juego Es bastante positivo Y bastante Molón Vale Vamos a ver Qué hay por aquí No Vamos a dejarlo por aquí Gente Que más o menos Hemos hecho Lo que sería El primer tutorial Pero bueno Aquí no va a haber bronca ¿No? No, no va a haber bronca Así que vamos Como no va a haber bronca Vamos a ir a la zona Que nos expliquen algo De tranquileo Y ya sí que cuando lleguemos A la zona Lo dejamos La ambientación Y todo es muy guapa Buah Es que se ve brutal Chaval Ah Que utilizo Para comer Para regenerar Vida Tío Soy tonto Chaval Soy tonto Tío Esa máquina Es para Para utilizar Un consumible Para Bueno Utilizar dinero Para Coger un consumible De vida Aparcamiento De vainas Vale Vale Atención Se roban Que continúen Su tareas Actuales No se alarmen Vale Va a pasar algo Y es cuando Nosotros Vamos a hacer Una taberna Una taberna O algo parecido Aquí está Una nueva aldea Cúmulo 13 A todos los contadientes Que entran en el cúmulo 13 Comportados Vale Aquí será una región En la que nos mandarán Tarea O nos mandarán Contratos Y demás Vale Perfecto Para Bueno Tenemos aquí la misión Tenemos aquí No es arriba Venga Vamos a intentar Quedarnos por ahí arriba Y ahí es un cofre Soy el ansia Yo no puedo jugar Este juego Tío Porque ahora Quiero ver este cofre Ahora cuando me encuentre Otro cofre Quiero ver otra cosa Y estoy siempre viendo Cosas Tío Vale Queda mucho No estoy aquí al lado ¿No? Vale Es aquí Vamos a ver Que nos cuenta este Aquí la noticia Con A Bot El agradecido El Grupo Ascensio Entran en una situación De impago Después de que la IA Corporativa Declarar a la bancarrota Hace un subsiclo Todos los intentos Para ponerse en contacto Con la Junta Corporativa Han fracasado Y todavía no hemos recibido Un comunicado oficial La arqueología Del Grupo Ascens En Vélez Se ha apagado Aunque algunos afirman Que han entrado En modo predeterminado Y es verdad Que no contamos Con protección Del EA Los equipos De expolio corporativo Ya se habrán puesto En movimiento Le deseamos mucha suerte Como siempre digo La mala suerte De unos En la oportunidad De otros A todos los moradores Del Cúmulo 13 Aquí Pohone Como probablemente ya sepáis Nuestra querida arcóloga Ha encontrado Un modo predeterminado No importa una mierda El feral De feral El motivo Que iremos trabajando Como de costumbre Eso significa Que nada de llantos Nada de pánico Y por supuesto Nada de rogazanear A trabajar como siempre Entendido Pide la comunicación Vale Y ahora ¿Qué hago? Misión completada Efectivamente Aquí quería llegar yo Aquí quería llegar yo A completar La primera misión Equipón ¿Dónde coño estabas? Olvídate De ascensor De aglomeración Vale Otro Otro Tenemos problemas Vale Y ahora hay Como un Ahora hay Como un Más trofeos Tío Ahora hay aquí Como diferentes Misiones secundarias Que serán Las azules Las amarillas Perdón Y tenemos una misión Principal que es La verde Y pasamos Por aquí cerca Pues las cogeríamos Vale Golpe Hidráulico Se ha puesto Automáticamente La prótesis ¿No? Efectivamente Se ha puesto sola El arsenal También está bien Vale Está todo bien Gente Así que nada Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya molado La verdad que Para mí me resulta Interesante Yo voy a subir La historia Completo Es decir Voy a intentar ir 100% A las misiones primarias Si me gustara mucho Pues subir algún vídeo Con algunas misiones secundarias Pero voy a intentar Hacer la historia De manera lineal Misiones principales 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 Y así todo el tiempo Vale Así que bueno Si no estáis suscritos Os animaría que os suscribierais Y bueno Que le deis a like Que compartáis Como siempre os digo Al final de los vídeos Que no me gusta deciroslo Al principio Así que si habéis llegado Hasta aquí Es buena señal Y nos vemos En los próximos vídeos Muchísimas gracias a todos Adiós 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 Adiós